buscar un workshop podemos buscar aquí on turn aquí y va a aparecer a todos amigos de youtube como pueden ver si conoce de eso y estamos aquí en la tienda de steam específicamente estamos en la página de on turn porque voy a hacer un videíto corto rápido y sencillo de cómo arreglar algunas cosas de long turn o por lo menos cómo identificar el problema así que lo primerito que vamos a hacer es ir hasta la página de un turn y antes de descargar el juego lo primero que van a hacer es venir aquí hasta la parte de requisitos del sistema aquí tienen los requisitos mínimos windows 7 32 bits 2 gigas de procesador 4 gigas de ram dire x versión 9 en adelante y 4 gigas de espacio disponible el recomendado tenemos windows 10 64 procesador de 3 y ejercios 8 días de ram versión 11 del direct x una red de venta santa de internet y 6 gigas de espacio disponible en el que vamos a hacer vamos a venir aquí vamos a escribir control panel y vamos a darle a sistema lo tengo por aquí ya control panel sistema y seguridad sistema lo tengo aquí porque aquí está el windows activation está el código y no lo quiero no lo quiero enseñar y como pueden ver mis procesadores de 3 gigas hercios así que cumplimos con eso tengo 16 que aterran y mi sistema operativo es de 64 bits y obviamente tengo el windows 10 así que cumplo con los requisitos aquí no aparece la tarjeta gráfica pero todo está bien y que vamos a cerrar esto la tarjeta gráfica es una nvidia gtx 1070 si 1070 así que ya lo tienen si no cumplen con los requisitos mínimos el juego no va a correr si tienen menos de 4 gigas de ram el juego va a sufrir mucho 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 van a sufrirlo bastante porque el juego es bastante complicado a veces no se quiere dejar subir ni nada de eso así que les recomiendo que si no lo cumple los requisitos pues se le pase complicado o le va a crashear mucho y todo eso así que vamos a ir al on turn y vamos a la biblioteca juegos on turn estamos aquí saludos a todos estos son suscriptores así que saludos a todos ellos y vamos a hacer un par de cositas para identificar los problemas es algo que siempre la gente se complica no me envía un mensaje mira este me pasó tal creación del juego pero no sé qué pasa me pasa al iniciar no sé bien la información y es hora de actualizar un poquito todo eso así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a darle aquí clic derecho propiedades y vamos a para buscar dónde están los errores siempre lo digo o los crasheos van a venir a on turn archivos locales ver archivos locales y le damos aquí van a aparecer un montón de errores los errores típicamente tienen esta forma dicen en la fecha y después un número y esa es la fecha del error le das doble clic entras y hay un documento de texto y un documento donde van a entrar al documento de texto y el documento de texto va a tener toda la información que pasó cuál fue el crash esta es la información que uno necesita para leer el error más o menos lo que está pasando cuando cuando tuve este error cuando tuve el error solamente estaba usando el 18 por ciento del ram disponible y esa es la información que necesito que me envíen por facebook para ayudarlo si estoy ayudando todavía tengo que esto hay que leerlo con calma y ver que en qué fallo a la computadora y todo eso pero regularmente 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 cuando crece el juego es porque dos cosas o el ram no es suficiente para abrir el juego y el juego simplemente carácter o algún archivo está corrupto y está haciendo que el juego no acceda a algún archivo que si necesita para iniciar y hablando de datos corruptos pues como verificó si el acto si los datos están corruptos pues sencillo y muy bonito vienen archivos locales también y le dan aquí a verificar la integridad de los archivos esto les va a aparecer una ventana de carga como si estuviesen descargando el juego pero voy a presionar le pasa de validando archivos se tarda un rato un rato estamos hablando de dos o tres minutos y él va a verificar todos los archivos del este d 11 11 verificando que sea el correcto la versión correcta y todo eso una vez hace todo eso tan pronto termina la la validación si hay algún archivo que esté corrupto o hay algún archivo que falte va automáticamente a llevarlo a la página descargando obviamente no lo está haciendo estos son juegos que estoy descargando y te va a mostrar te va a mostrar lo que está descargando casi siempre son mínimos archivos una o dos tonterías así que esto lo voy a cancelar pero ustedes lo terminan completo y si les falta algún archivo eso lo va o tienen algún archivo dañado eso se los va a arreglar otra cosita importante que estaba desplazando muchos problemas y esto para terminar el vídeo voy a hacer una serie de estos vídeos del tren voy a hacer un vídeo también de cómo mejorar los fps es ahora en el 2018 voy a hacer una serie también e intentando resolver algunos crisis pero ya les digo chicos hay algunos crisis por ejemplo si tu computadora de 32 bits baja que va a tener crash porque el sistema tiene muchos problemas y no está bien actualizado el long turn así que si tienen 32 bits en su computadora su ordenador es de 32 bits pues van a tener bastantes problemas y hay algunos de esos que no tienen arreglos simplemente hasta ahora no tienen arreglos entonces qué vamos a hacer vamos a venir aquí a contenido descargable para ser tengo eso no era nada para lo que me falta lo voy a poner en otro vídeo que es bueno podemos hacerlo aquí lo que pasa es que no sé dónde se hacía para comunidad workshop aquí discúlpenme se me olvidó hace mucho tiempo que no entró aquí le vamos a dar a y vamos a pausar esto para que el internet carga más rápido porque es que si no vamos a estar aquí hasta el viernes esperando que cargue eso a ver si carga o carga mejor y entonces qué vamos a hacer vamos a venir aquí a todos los objetos que tengo esto sería más reciente tu tiempo de juego alfabéticamente más reciente acerca de la 8 portada de la 8 cómo funciona buscar un 8 podemos buscar aquí un turn vamos aquí y van a aparecer un montón de objetos un montón de objetos aquí vamos a buscar artículos suscritos como pueden ver yo no tengo ningún artículo suscrito lo voy a volver a hacer para que todo el mundo lo vea comunidad workshop venimos aquí en la 8 podemos escribir un turn hay otras maneras de hacerlo para llegar más rápido pero yo les enseño esta y se la aprende y esa se la aprende y 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 se la aprende en la información de sus archivos van a venir aquí a artículos suscritos qué es esto artículos suscritos son los artículos que tú tienes instalados así ya sean mapas ya sean discúlpenme por eso ya sean mapas ya sean como te digo como te digo pueden ser mapas pueden ser mods pueden ser de todas cosas armas momento skins lo que sea que ustedes tengan les va a aparecer aquí que tienen que hacer eliminarlo si tu computadora está creciendo hay una gran posibilidad de que sea algún artículo que has añadido recientemente así que lo primero que tienes que ir aquí vas a buscar cualquiera de los que tengas y dejadas de suscribirte eso lo va a eliminar de tu computadora obviamente es recomendado dar un reinicio al steam y cuando empezaron todo en verificar que esté correctamente desconectados y son mochis o mapas todos que no lo tengas porque eso te va a dar atrás y si eso es todo chicos eso es lo que iba a hacer por el día de hoy es un vídeo cortito ocho minutitos bueno nueve simplemente mostrándoles algunas cosas básicas de cómo llevar a el on turn recapitulando primero buscamos los requisitos del juego si cumplimos con los requisitos ya tenemos una cosa tachada segundo vamos a la integridad del caché buscamos que todo esté correcto si hay algún archivo que necesitamos descargar el juego lo va a instalar de una vez según tercero perdón los mods cómo borrar los mods los mapas y todo eso en el próximo vídeo voy a atacar un poquito más lo de los crashes voy a mostrarle algunos tipos de crashes o algunas formas de algunos clases y les diré qué hacer o si hay alguna solución eso hay algunos clases como ya digo que no tienen solución todavía y que probablemente nunca la tengan se está hablando de una nueva versión del on turn versión 4.1 que el creador está trabajando se han visto fotos imágenes si quieren que traiga eso al canal lo puedo traer hay un demo que se puede jugar y espero que les guste eso porque la verdad es que mi intención es ayudarlos a lo más que puedas como siempre digo chicos si necesitan alguna ayuda con el juego algún y quieren hacerlo directamente conmigo en la descripción está mi facebook mi página de facebook yo moloco 96 entran ahí le pueden dar like por favor si le dan like me ayudan porque estoy a punto de llegar los mil likes y lo necesito llegar van a esa página le dan a le dan a enviar mensaje y me envían un mensajito diciéndome mira ese es el error que me pasó y ese es el crash como ya les enseñe voy a repasarlo otra vez porque quiero que lo sepan bien on turn propiedades archivos locales ver archivos locales y estos son los errores los que tienen la fecha entran y ya así que nada chicos espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó la cuenta de la que comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 chau